Señor Presidente, bienvenido, ¿cómo está? Desde Colón. Desde Colón. Mi querida Susan Elizabeth, mi querido Enrique, buenos días. Buenos días a nuestros queridos televidentes, fieles radioescuchas, a las personas que nos siguen a través de la plataforma digital y a nuestro maravilloso equipo de producción por permitirnos estar una mañana y una semana más con pasión, análisis y objetividad. Usted es de los colonenses que vive. Es que el colonense es orgulloso de su tierra. Tengo muchas amistades ahora colonenses. El colonense es como el churicano, muy regionalista y muy orgulloso de su tierra. Y realmente lo que todos queremos, porque lo hemos hablado aquí, Iyan, usted ha sido también crítico con nosotros de la pésima situación en la que se encuentra Colón. No de este año. Estamos hablando prácticamente desde la administración Juan Carlos Varela, la recibe esta, todo el deterioro de las calles, el deterioro de la estructura, gente que dice, me vengo para Panamá para trabajar, a estudiar y no quiero ni siquiera ir a Colón. Si eso pasa, es que algo negativo sí está ocurriendo en la costa atlántica. La delincuencia se disparó. Todos los días veíamos asesinatos y demás. Algo está ocurriendo en Colón. El señor Colamarco nos leyó una lista. Fabuloso que eso esté en avance. Pero todavía hay muchas cosas pendientes. Pero ¿cuál es la manera en realidad, en una analogía de esas de usted, en las que yo puedo pelear por esos derechos a los que yo tengo derecho y que me han incumplido, pero sin afectar a Colón? Ver a los almacenes blindarse ayer en la tarde. Puertas cerradas de almacenes, cadenas de almacenes, hoteles, turistas que pretendían ir. El ferrocarril que dice hoy yo no voy a dar servicio. Toda esa mercancía que tiene tiempo de llegada, de salida de llegada, que no va a llegar. O sea, todo eso ya entramos. Vamos a partir con una analogía de la favorita de mi querida Susana Elizabeth. Hace muchos años atrás, en la antigua Roma, cuando no era imperio todavía, estaba a punto de convertirse en imperio, estaba Julio César al mando. Roma tenía de vecino un pueblito llamado la Galia Cisalpina. La Galia Cisalpina era, palabras más, palabras menos, un pueblo de bárbaros. Era un pueblo de gente que era de bárbaros, estaban, ya habían acostumbrado su modo de vida a la barbarie. Tal punto que cuando Julio César se acerca a la Galia Cisalpina, cuyo jefe o cuyo máximo exponente era Bersingetorix, Julio César le propone, oye, ¿sabes qué? Ya la Galia no se puede quedar rezagada. Mira cómo Roma está avanzando, mira cómo estamos creciendo y ustedes siguen estando con prácticas de la antigüedad. Yo creo que hay que cambiar efectivamente las malas prácticas que ustedes tienen. El trabajo de Bersingetorix con su pueblo había sido tal que aún los romanos proponiéndoles un cambio, ellos decían, oye, ¿sabes qué? No, yo estoy bien por cómo vivo, yo estoy bien con mi situación, no había avance, era un pueblo que estaba olvidado, se había quedado años luces, pero su gobernante le había hecho creer que eso estaba bien y que apegarse al cambio estaba mal. Bueno, Julio César supo que efectivamente no era la mejor decisión, tuvo que adentrarse, combatir por ocho años, y bueno, efectivamente se pudo conquistar la Galia Cisalpina y a partir de allí se le da un gran y un gran avance. Vamos a traerlo a colación y vamos a ponerlo en perspectiva hoy. La pregunta inicial que no tenemos que hacer es, ¿los puntos y las exigencias que están teniendo los coloneses hoy es completamente justificable? Por supuesto. Claro que sí. La tasa de desempleo en nuestra provincia es una barbaridad. El sistema vial en nuestra provincia es una barbaridad. La calle en nuestra provincia es una barbaridad. No hay donde jugar pelota, no hay donde jugar fútbol, no hay donde efectivamente llevar adelante el arte, no hay donde llevar adelante la cultura. No hay trabajo. Tenemos una terminal de transporte que parece una prisión al aire libre. Y de ahí es donde sale toda la plata de Colón. Efectivamente nosotros los tenemos todos, producimos todos, pero al mismo tiempo no tenemos nada. Y vamos a empezar a desmenuzar. Está bien, es justificable lo que pide el colombiense, sí. Ahora, los medios para alcanzar esa finalidad que está justificada, efectivamente son los medios correctos, cometer actos de efectivamente crimen, disparar, efectivamente tratar de ir en contra de las entidades del país, de ir en contra de la policía nacional, se justifica en ninguna medida. Mira que al gran Maquiavelo se le atribuye una frase que él nunca pronunció, pero se lo atribuye por su obra El Príncipe, aquella de que el fin justifica los medios. Yo estoy en contra de esta premisa. Porque si yo tengo un fin bueno, pero para alcanzar dicho fin bueno, yo necesito utilizar medios malos, medios que van en contra de los derechos humanos, medios que van en contra de las personas, pues efectivamente no se pueden poner en práctica. Pero aquí en Colón lo que hemos tenido es el resultado de gobiernos tan, gobiernos que han prometido, que se han enriquecido, que han utilizado a la provincia como el medio para llegar al poder, o mantenerse al poder, o duplicar el poder, y efectivamente estar bien ellos. Tenemos una provincia que carece de cultura, carece de ética, carece de moral, carecemos de oportunidades mínimas necesarias y suficientes para salir hacia adelante, y ya no hay quien viva, ya no hay quien viva en Colón. Entonces, ahora que se da el estallido social, que yo vengo vaticinando, año pasado cuando publicaba mi obra, lo que la pandemia se llevó y lo que la vida nos dejó, que hacíamos esos lanzamientos y esa especie de caracterización de cuál es la posición en la cual se encuentra la provincia de Colón, en cuál se encuentra el país, hay un solo elemento. O mejoramos la situación que tenemos, o definimos efectivamente a dónde queremos llegar, o nos vamos a encontrar frente a una debacle social. Y esa debacle social ya ha llegado. Y lo que no me comprendo, es cómo hay personas que están en el poder, cómo hay políticos que están en jefaturas de bancada de sus partidos, y se están rebelando en contra de su propio partido. Entonces, en este país, ¿quién manda? En este país, ¿quién tiene el poder? Si los que técnicamente están con el poder, van en contra del partido que está en el poder, ¿quién manda efectivamente a nuestro país? Mire, ese es un tema digno de análisis, porque, hombre, fue don Jairo Salazar, usted se está refiriendo a don Jairo Salazar, yo creo que usted puede tener una voz dentro de los partidos, usted no está llamado a pertenecer a una manada, usted puede ser una voz que se levante y señale los errores. Pero lo que a mí se me llamó la atención fue esto, no, nosotros vamos pacíficamente. No, desde que usted cierra una calle, le niega a otro el derecho a transitar, usted tiene una manifestación. Eso es violencia. Eso es violencia. Aquí, donde quiera, no solamente ayer en Colón y porque sea él, no, es violencia. Esto lo hemos dicho a través de todo nuestro ejercicio periodístico. Siempre lo hemos dicho, y debo ser consecuente con eso. Segundo, cuando usted dice que esperamos que no vengan, porque venimos mañana como lo tof, tú te quedas... Espérate, me está hablando un diputado, jefe de una bancada, alguien que está llamado a cambiar este país, a darnos buenas lecciones a este país. O sea, no puede ser que me diga esas cosas y en cámara, y que se haga viral a través de las redes sociales. O sea, eso no es lo que Colón merece. Eso no es lo que Colón necesita en este momento. Eso no es hacia donde debe empujar el país para salir de donde nos encontramos. Así es. Me parece a mí, yo no sé. Concuerdo interamente contigo, mi querido Buenrique. Yo creo que efectivamente uno de los grandes dilemas que hemos tenido, no solo en la provincia, que es la que tiene el foco de atención, sino en todo el país, es que nos está pasando factura votar mal. Nos está pasando factura ahora el hecho de votar nuestro voto quinquenio tras quinquenio. Y máxime, cuando no solo vemos este caso, sino que vemos también personas que han estado en el poder, o que en el quinquenio anterior su partido estaba en el poder y no hacían nada, pero ahora es que están en oposición, al parecer como siempre, no tienen esta varita mágica para resolver los problemas. Lo que nosotros no podemos permitir, por ejemplo, en nuestra provincia, es que ¿qué secuelas dejó lo que ocurrió el día de ayer? Hoy no hay educación, no hay clases, pierde todo el país. Los negocios están en un estado de incertidumbre, pierde todo el país. Efectivamente, se crea un estado de ansiedad en la ciudadanía, pierde todo el país. Estamos sin un avance económico, se tranca la economía, ¿quién pierde? Pierde todo el país. Entonces, exigiendo y buscando buenas cosas, tenemos como resultado un conglomerado de elementos negativos. Aquí, esos que se hacen llamar dirigentes, esos que se hacen llamar que están en la cabeza, que están liderando, que están en el frente, que son la voz para movilizar a todas las provincias, aquí vemos que efectivamente esa caracterización de dirigente le queda muy alto. Ustedes mismos son los que se han nombrado como dirigentes y efectivamente no se ve ni siquiera el ánimos y la intención de llegar a un punto con el gobierno. ¿Por qué no? Que nosotros no vamos a hacer nada hasta que no venga el presidente. Yo quiero interrumpirte para darte pie a que desarrolles. Por favor. Ayer escuchábamos a un diputado que yo personalmente no lo conocía, un diputado joven, y él decía que al colorese solo le funciona el cierre de calle y la protesta. Pero luego, como parte de la entrevista y de todo el programa, desde la administración Guillermo Endara venían promesas a la provincia de Colón que no se han cumplido. Entonces, si yo hago ese análisis desde hace, desde 1989 hasta acá, yo digo las protestas no en todo han funcionado porque Colón en vez de ir avanzando se ha estancado. O sea, seamos objetivos y realistas. Y segundo punto, dirigentes que se sientan a conversar semana tras semana. Entonces, al final, tú acabas de dar en el clavo. Yo no sé si al final ese dirigente, ese liderazgo está haciendo lo que tiene que hacer y los resultados son los que se tienen que encontrar porque Colón vive inmerso en año tras año en ese episodio de promesa no me cumple, promesa no me cumple, el saco a protestar y el colorese ahí, arruinado, acabándose. Algo no está funcionando en la ocasión y no es que quiera defender ni al gobierno ni a los dirigentes, pero algo no está funcionando en ambas partes y hay que arreglarlo. Mi querida Susan, si yo hoy te doy una tarjeta de crédito sin fondos para que la puedas utilizar en todo lo que quieras y en todo el mundo, ¿qué te parece? ¿La aceptarías? Yo no. ¿Te gustaría tomarla? Yo no. Mira, Colón ha sido la tarjeta de crédito sin fondo del gobierno con el paso quinquenio tras quinquenio tras quinquenio. Ha sido esa minita, no diamante en bruto porque saben muy bien lo que representamos, ha representado esa tarjeta sin fondo para utilizar, derrochar y hacer cuanto se quiere y estas promesas no han sido más el resultado de lo que tenemos en el país. Colón es el mejor ejemplo de la política clientelista mal llevada y mal gobernada que nosotros podemos tener ante el país. Eso es mi provincia y me duele que tenemos todo pero somos mal gobernados, mal administrados, no existe la figura mal liderados pésimamente mal liderados, no existe la necesidad o el deseo de efectivamente llegar a una visión de provincia, a una visión de país. Lo que existe es el interés personal, existe el qué hay para mí, existe esa idea única y unipersonal y de bancada que no nos permite desarrollar los elementos necesarios para que avancemos y en la medida en la que no nos sentemos y no pongamos en concordancia lo que queremos, lo que buscamos, nuestro objetivo y nuestras premisas y cómo lo vamos a desarrollar la desbancla social se va a seguir desarrollando y es un dolor que así sea. Mire, usted se imagina una... porque ayer decía el diputado que entrevistamos todo Colón está a favor y me quedé y dije, wow, si todo Colón está a favor usted se imagina una cadena humana o de gente sentada a la orilla de la calle todo vestido de blanco. Usted se imagina kilómetros de colonenses, esa es una protesta pacífica, creativa, que no afecta a nadie, pero como él dijo que todos Colón están en eso, usted se imagina, no solamente sería una cadena de una fila, sino de tres en fondo. Pero ¿por qué no se da eso? Por una razón, hay quienes están pilando por el aflecho todos los días, todos los días. Entonces, cuando usted genera estas situaciones, a ese que está pilando por el aflecho, no se gana su aflecho ese día. Con todo el esfuerzo que haga, no se lo puede ganar. El que está yendo a trabajar porque tiene y está, sí, es solidario contigo porque no tienes y que quiere una solución para ti, tú estás con la política de muera Sansón y los filisteos. Y no puede ser, yo llamo la atención de provincias que en medio de las circunstancias que está viviendo el país han buscado fórmulas propias, internas para que su economía funcione. Una de ellas es Chiriquí, otra es Bocas del Toro, fíjate, olvídate de las dirigencias y lo que sea. La misma sociedad ha buscado las fórmulas para, y Colón, con la calidad de profesionales que tiene, Choleta, yo no sé, Colón es para que tuviera, si el gobierno no quiere, nosotros lo hacemos, se da cuenta, y buscamos formas para que lo que no nos hace nos lo haga. Y, como lo dice Susan, ya esta fórmula se ha demostrado a través de los, no los años, las décadas, que no funcionan. Entonces busquemos otra fórmula. Yo, a mí me duele mucho, Colón, me duele cuando uno ve una calidad de dirigentes diciendo las cosas que se estaban diciendo, cuando se revela, aparte, que estamos reunidos toda la semana y tú me dices otra cosa, entonces uno se queda con la duda, espérate, ¿qué es lo que realmente hay de fondo? Esto no desdice de las causas de la protesta, no, eso es otra cosa, porque hay razones para protestar, hay razones para el malestar, hay razones de sobra, pero estamos usando la fórmula correcta. Hoy, los contenedores que no llegan, todo esto, ¿a quién afecta si no al propio Colón? Aquel que tiene la bendición de tener trabajo, entonces que, por uno que no tiene, a los cuatro que sí tiene lo castigamos, ¿por qué no hacemos algo para que los cinco tengan? No sé si le transmito correctamente la idea. Y allí están los principales retos que tenemos como sociedad, la provincia de Colón, los gobernantes, en primera instancia comprender que actividades como la de ayer no afecta a ningún mal gobernante, afecta al propio pueblo, es un pueblo que sale a castigar y afectar al pueblo, que no va a poder trabajar, que no se va a poder educar, que no va a poder salir echar a ese lado. Entonces, lo que nosotros debemos comprender es que en la medida en la que nosotros prioricemos los objetivos y esa visión, esa identidad de qué queremos como país, qué queremos como provincia, a qué estamos apostando, es ahí donde nosotros efectivamente vamos a poder trabajar y una sola cuestión, gobierno, hay que ponerle atención prioritaria a la situación que está ocurriendo en Colón antes de que se le escape de la mano. Y que la agua clave social se pueda lograr y que no se empeore esta situación. Oye, en este hospital que se ha convertido en el país hay un cuadro de emergencia. Se tiene que tratar de una manera especial, y que sea hoy. Decía el señor Colamarco que probablemente hoy, ojalá que el presidente vaya, que de verdad se soluciona. A veces toca, 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 baja un poquito, ¿no? Baja un poquito, pero hay que mirar a Colón con mucho amor. Señor Jan, que le vaya bien. De pasiones vivimos los seres humanos. Tenga una linda semana. Bueno, ya usted